Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, como sabréis, y si no lo sabéis, os enteráis ahora Ha salido el remix de Prende la Cámara Un tema original de FMK y Tiago Y al remix se suman Mau y Ricky Un remix de los nenes, de los del espacio, los de la casa, Argentina, papá Y nada, simplemente voy a reaccionar ¡Los del espacio, mami! Bueno, la intro esta nos la podemos saltar un poco Digo, pero bueno, no puse nada ¡Se ve igual! Los del espacio Prende la Cámara y hágame una pic Perdón Mucha facha, papá Sí Sí ¡No! 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 El videoclip El videoclip El videoclip El videoclip Y ahora estamos besándonos sin camisa ¿Perdón? ¿Perdón? Ahora ¡Uuuh! ¡Estoy flipando! Es que el tema original ya es una bomba ¡Qué hombre te hago! ¡Qué genio! ¡Qué genio te hago, tío! Te juro, cada vez me gusta más te hago Yo no lo entiendo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Hasta que salga el sol, bailemos reggaeton, wow, 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 es una fresa y lo traje a vivir a la crema ¡Qué hombre! ¡No necesita el aire a la bebida hasta que quema! ¡A esta noche le queda 6 de batería! ¡Es hora de decirle todas las cosas que le haría! ¡Ese culito bombón que me gusta un montón! ¡Estás mirándome como la Mona Lisa! ¡No necesita la bebida hasta que quema! ¡No necesita el aire a la bebida y yo no sé pa' buni pero estoy en mi pit! ¡Qué genio te doy despacito porque tú eres un hit! ¡Qué genio te aprema! ¡No necesita la bebida y yo no sé pa' bunis pero estoy en mi pit! ¡Qué genios! ¡Qué pintaban Rusher y Lid! Los amo. Muy buen tema, muy buen tema. Igualmente es reparecido al original, o sea, el prender la cámara sin el remix. Yo no entiendo, no me pueden gustar todos. No pueden gustarme todos. Todo lo que está subiendo Tiago, todo lo que está mejorando, todo lo que está él. O sea, aquí cada vez me gusta más, te juro. No puede sacarte más tristes, no puede sacarte más de trap, no puede sacarte más de reggaetón. No pueden hacerlo todo bien todos. Es que todos, es que da igual. Los de Lepacio, mami, argentina de la casa y ya todos lo sabemos. Y que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis dejar un like, os podéis suscribir y quiero anunciar que seguramente... Bueno, no sé cuándo vais a estar viendo este vídeo, pero seguramente haga un directo en Twitch porque el 11 del 11, como todos los años, Easy saca disco y pues voy a reaccionar y a escucharlo en Twitch. Así que os dejo por aquí mi canal y en la descripción por si queréis ir a seguirme. Nada, gracias por estar un día más detrás de la pantalla, por ver los vídeos, por mandarme mensajes, por dejarme comentarios bonitos y nos vemos en el próximo vídeo.